Por favor, Bizarro, Jorge Bizarro. Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de prensa de Copiapó. ¡Sí! ¿Cómo está Jorge Bizarro? ¡Sí! Acá es un desastre. ¿Hacemos uno todos juntos? ¡Sí! ¡No le hagan! ¡No le hagan, por favor! Gracias, gracias a este equipo que también me acoge todos los días. Y Guido, realmente, llegó ese día que algunos pensaban que jamás llegaría. Ese día que soñó Ray Bradbury. Ese día que soñaron tantos autores de ciencia ficción. Tantos científicos. Ayer Cristina citaba a John Le Carré, por ahí. Claro, tiene mucho que ver esto, por supuesto, Geuna. Bueno, qué sé yo, no sé. No es cuando queda bien, pero nadie entiende. Claro, es así, lo importa. Lo que queda bien, queda bien. Si no se entiende, no se entiende. Igual la gente no entiende nada. Estamos todos, imagínense, Guido, estamos en este mundo. Yo venía hoy, estaba mirando acá el centro de prensa de Copiapó, y digo, ¿qué hago en este mundo, no? Y resulta que... Sí, está bien la pregunta. No es mala la pregunta, es verdad. La gente de la NASA descubrió agua en Marte, y esto confirma, Guido, aunque no lo digan, la vida de existencia extraterrestre. Sí. Así que yo, como futuro presidente de la Argentina y de la AFA, y probablemente luego de la FIFA, y por qué no de Estados Unidos algún día, he decidido escribir una carta abierta para estos extraterrestres. Bueno, bueno, a ver. Carta abierta de Jorge Bizarro a los habitantes de Marte. Estimados marcianos, mi nombre es Jorge Bizarro. Soy argentino, pero les escribo desde el centro de prensa de Copiapó, Chile, que por si no lo ubican, es un país que está ubicado a la izquierda en el mapa de América del Sur, y por cuya forma se parece a la grasa de un churrasco. Tengan en claro que los terrícolas no somos amistosos con los que son distintos, salvo con los chinos, porque tienen supermercados baratos donde se puede comprar de todo menos lácteos, ya que de noche desenchufan las heladeras para pagar menos de luz. No, mito, mito urbano. Si deciden invadirnos, sean piadosos. No somos muy avanzados, pues aunque hace 26 años se estrenó la película Volver al Futuro 2, donde el protagonista viajaba el año 2015 y había patinetas voladoras, ahora que llegamos a ese año lo único que vuela es el dólar blue y nosotros seguimos viajando en bondi como el orto. No se asusten, se aterrizan y se cruzan con un señor mayor de túnica blanca y gorrito, hablando un inglés parecido al de Peter Sellers en la película La Fiesta Inolvidable. Es el Papa Francisco, es argentino, hincha de San Lorenzo y peronista. Le va a pedir que recen por él y capaz que hasta se copa con una selfie y les besa a los pibes. Por si no saben lo que es rezar, es algo que hace gente que cree que este mundo lo inventó un señor barbudo, que puso a una parejita desnuda en un paraíso, los castigó porque se comieron una manzana y después mandó a su único hijo para que lo claven por bardero. Les advierto por si se les rompe el GPS del OVNI, y en vez de llegar a Estados Unidos tienen la desgracia de caer en Argentina. ¿Por qué? Que tenemos un territorio con la extensión y los recursos naturales de Australia, pero parecemos Venezuela con papel higiénico. ¡No! Les pido disculpas si están más confundidos que antes. Está mal hoy, ¿eh? Y para fomentar la fraternidad en caso de que choquen nuestras culturas, me despido con unas frases del Papa Pedófilo IV que dice así. Sean bienvenidos los seres extraterrestres, aunque suene a locura. Sea el encuentro en Caballito, en el Uritorco o en alguna villa. Pero les aviso para que estén alerta, por si su carne no es dura, pondremos criaderos de marcianos para hacer a la parrilla. ¡No! ¡No! ¡No!